Pan de pollo en el pino Concha le vale una mantequilla en 1500 bolíos Que fuerte No, yo no, decía rojo Y la pasta, y la bolada 1500 bolíos Chacu, tu amigo Que buena, no sé qué No hay nací más nada Así Venezuela 1000, 1000, 1000 1000, 1000 Que a la vaina más pendeja cuesta 1000 Desde un pote fresco hasta una vara y gris Si seguimos como vamos, no se va a joder Nos vamos a joder 1000, 1000 Que a la vaina más pendeja cuesta 1000 Desde un pote fresco hasta una vara y gris Si seguimos como vamos, no se va a poder, nos vamos a boter El hip hop es una cultura, pero el rap es un género Si no hace un dinofactura, yo lo entendí pero ustedes no Quiero afortuna con mérito